Hoy me invitaron a una fiesta, será solo un rato, ya me vacunaron, así que no me puedo contagiar, soy inmune al virus. La fiesta se salió de control, había mucha gente y nadie usó cubrebocas. Hoy dos amigos han muerto y yo estoy a punto de ser intubado. La decisión está en tus manos, ¿qué prefieres? ¿Festejar y morir o cuidarte y vivir? Por ti, por tu familia, por tus amigos, cuídate más, ponte vivo. ¡Suscríbete al canal!